Estos son los 10 consejos en preparación para el Vuelo del Fénix 2.0. Número 1. Usa ropa cómoda. Número 2. Hidrátate. Número 3. Realiza un calentamiento previo. Número 4. Aliméntate sanamente. Número 5. Descansa lo suficiente. Número 6. Prepara tu playlist para la carrera. Número 7. Entrena tu cuerpo. Número 8. Recuerda usar un calzado adecuado. Número 9. Utiliza bloqueador solar. Y número 10. Revisa la ruta con anticipación. En sus marcas. ¿Listos? ¡Vuela! El Vuelo del Fénix 2.0. Prepárate este 21 de mayo a las 8 de la mañana. ¡Inscríbete ya!